Por esto, porque ahora Andrés Manuel López Obrador no solo será recordado como el presidente que liberó a Ovidio Guzmán Salazar, el hijo del Chapo Guzmán, como el único presidente que ha saludado de mano a la madre de este narcotraficante, sino ahora como el que liberó a una pieza clave, fundamental, para entender todas las conexiones de narcotráfico con empresarios, con políticos, el tema de Cienfuegos y de García Luna era prácticamente un maxiproceso contra toda esta corrupción impune en México. Ojalá no fueran Estados Unidos, ojalá México pudiera hacerlo. No lo hicieron, no lo han hecho, no lo harán.